Super Clean, fanáticos de la limpieza. Un menor no puede celebrar un contrato con otra persona, tiene que estar en presencia de los padres, eso es importantísimo y fundamental. Ir solo nunca, por ahí ir acompañado con alguien, los horarios, eso es importantísimo también. En el caso fue cerca de las 12 de la noche que se emitió el comunicado. Entonces todas estas cuestiones son puntos que pueden llamar la atención, porque el presentar una foto, vamos a suponer una foto de ropa interior, dicen necesito un modelo para ropa interior, presento una foto de ropa interior, está un paso después de una posible extorsión, porque dicen mira, tengo esta foto, la voy a publicar, a menos que hagas tal otra cosa, deposites tanto dinero. Entonces estamos como brindando herramientas para esto, planteamos esto, el acompañamiento de los padres en las redes, el acompañamiento de la familia, de decir bueno, compartí 20 segundos y decir a ver qué estás haciendo, porque si no parece que internet es el lugar privativo de los adolescentes nada más y en realidad uno puede también formar parte de esto y decirle bueno, a ver qué estás haciendo, decime qué estás jugando, qué fotos subiste, a ver, pero no con el ánimo este de contralor, sino con el ánimo de meterse en este supuestamente, entre comillas, mundo privativo de los menores. ¿Llevan denuncias, inquietudes de ese tipo aquí a la comisaría? Sí, en realidad por ahí lo que son casos de grooming muchas veces directamente van a fiscalía, porque es el caso de grooming específico, porque por ahí viene, plantea la situación acá y después hay que ampliar en fiscalía, entonces a veces por ahí se acerca directamente allá, pero si no, no hay ningún problema, cualquier comisaría se puede tomar por el grooming, que es el artículo 131 del Código Penal. Pero después de asesoramientos sobre esto ocurren, ocurren también sobre scratches y muchas veces también se da cuando tenemos oportunidad de dar algún tipo de charla, últimamente dimos una charla en un colegio a los padres y se dio que surgían muchas dudas y muchas cuestiones puntuales de esto.